Bienvenidos a todos a Q Noticias. En esta nueva emisión te vamos a mostrar el encuentro regional de comunicación y educación, las actividades por el centenario de la reforma universitaria, la firma del convenio con el Pozo de Quilmes y la presentación de la obra teatral Categoría Mosquitos. Así comenzamos con el programa de hoy. En nuestra universidad se realiza el primer encuentro regional de comunicación y educación sobre prácticas, políticas y procesos emancipatorios. Las jornadas desarrollan espacios de reflexión y diálogo en el campo de la comunicación y la educación para fortalecer el vínculo con organizaciones comunitarias, educativas y comunicativas. El encuentro es algo inédito para nuestra universidad porque involucra a carreras del Departamento de Ciencias Sociales que son el ciclo introductorio, la diplomatura en Ciencias Sociales, la licenciatura en Comunicación Social, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios y las licenciaturas en Educación, tanto en modalidad virtual como presencial y los profesorados. Me parece súper interesante poder juntar actividades de tipo académico con actividades que suceden en nuestra comunidad y poder trazar lazos entre la universidad y otros espacios de la sociedad civil y poder, digamos, construir este conocimiento en forma colectiva. Siempre es importante ser núcleo articulador de espacios de comunicación y educación. Realmente nos enorgullece ser sede de este encuentro. Tenemos la hermosa gratificación de contar con colegas muy importantes del campo de la comunicación y educación que han venido desde Colombia y de todo el país. Venimos trabajando desde hace unos cuantos meses y se va a coronar hoy con la visita de muchos compañeros y compañeras para relatarnos y compartir sus experiencias en comunicación y educación con todos esos cruces posibles. Creo que la importancia más grande que tienen encuentros como estos es que son encuentros realmente entre la sociedad y la universidad. Es afianzar la universidad en una época compleja y con una relación compleja con el Estado. Me parece que la universidad puede ocupar un lugar central en continuar la producción de conocimiento y dar espacio a todas estas otras voces tan necesarias para la comunicación y para la construcción de la democracia. Lo que buscamos es el intercambio de experiencias en pos de poder trabajar todos juntos el cruce entre comunicación y educación con este lema, con esta frase que nos convoca como subtítulo que son las prácticas, las políticas y los procesos emancipatorios. Para nosotros es muy importante debatir porque en la articulación comunicación y educación se inscriben muchas de las escuelas fundamentales que han interpretado la educación popular y la comunicación popular en América Latina y que por supuesto estamos en un momento clave para mantener en alto estas banderas y seguir reflexionando críticamente sobre la realidad social de nuestros países. Dentro de las actividades que organiza la Universidad Nacional de Quilmes por el Centenario de la Reforma Universitaria se realiza el primer panel auspiciado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El encuentro propone analizar el sentido de la educación superior en nuestro tiempo como bien público y derecho humano y social así como reflexionar sobre el legado de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918. La Reforma ha sido un hito en la historia de América Latina y del sistema universitario de toda América Latina y argentina en particular. Es el comienzo de un proceso que se fue profundizando que generó una universidad mucho más abierta, con autonomía. Las declaraciones que desde los poderes públicos y básicamente desde el Poder Ejecutivo Provincial o desde el Poder Ejecutivo Nacional se hacen en referencia a la educación pública y a la universidad me parece que son demasiado contundentes como para no asociar esta reflexión o este rescate de memoria histórica de un movimiento político-cultural con lo que hoy nos está pasando y con los valores que como sociedad debemos compartir hacia el futuro. No solamente impactó en la universidad reconfigurándola a lo que había entonces sino que también por el contexto en el cual se produjo la reforma y el impacto que tuvo en el orden internacional y los principios que consideramos vigentes. Estamos en una conversión cultural de esa conciencia pública de la universidad como derecho y creo que, bueno, desde ese punto de vista hay que una reflexión y una militancia que hacer para proteger ese legado, para proteger esa herencia que se orienta desde entonces, por supuesto con ideas y vueltas a la inclusión de las personas y a la igualdad de las personas en la educación. Esta universidad es una demostración de que la reforma universitaria ha estado avanzando durante todo el siglo XX y ha entrado, digamos, avanzando más aún hacia los objetivos o las aspiraciones de quienes impulsaron la reforma. Uno de los elementos centrales de los países que quieren tener no solamente el desarrollo económico sino la inclusión del conjunto de la sociedad es lograr la capacitación de la gente y en esto la función que tiene la universidad es de primer orden y creo que tienen que darse todos los recursos y todas las prioridades como para fortalecerlo. Lo más grande que se puede hacer es favorecer el acceso a la universidad, crear las universidades en los lugares más precarios o inhóspitos. El debate hoy es pensar acerca de qué significa en qué evoluciona el concepto de la reforma o sea, el contexto socioeconómico del país cómo se relaciona con el concepto tradicional de la reforma la autonomía universitaria ese tipo que forma parte, digamos, de la cultura. Nosotros hemos logrado tener una gran cantidad de estudiantes de primera generación tenemos que hacer un esfuerzo para tener una gran cantidad de graduación de esos estudiantes otro elemento central es cómo incorporar el mundo digital que ha venido para quedarse y para transformar todos los procesos incluido la universidad tanto en los aspectos de educación como nosotros tenemos educación a distancia como en los procesos que tienen que ver con transparencia, con calidad con gestión, con comunicación tenemos ahí, por suerte, siempre desafíos en el sistema universitario para llevar adelante. Nuestra universidad participa de la firma de un convenio marco con el ex centro clandestino de detención conocido como Pozo de Quilmes que actualmente funciona como sitio de memoria el convenio busca desarrollar actividades de cooperación para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos es muy importante el convenio que hemos firmado la universidad de Quilmes con el consejo del sitio porque potencia el trabajo que nosotros venimos desarrollando acá uno ve la cantidad de jóvenes, de estudiantes que hay en la universidad que van tomando como tema de investigación el espacio, que van pensando en entrevistar sobrevivientes que van pensándose dentro del espacio filmando y nosotros que necesitamos que sean justamente los jóvenes los que retomen nuestro trabajo para cuando no estemos hay una historia que viene en realidad desde lo que fue el trabajo para lograr la ley que transformara el Pozo de Quilmes en sitio de memoria hay un trabajo a lo largo de todo el año 2016 y 2017 hasta que sale la ley y luego se desafecta es parte de la política de la universidad de trabajar junto con las organizaciones de derechos humanos en este caso con el sitio de la memoria buscando que haya siempre memoria y por otro lado verdad y justicia desarrollamos en el Pozo además la línea de violencia institucional y lo venimos pensando justamente para potenciar en todo el distrito en todo el territorio el trabajo que hacemos junto con ustedes desde este espacio construcción que nace de personas de Quilmes lo que es el colectivo por la memoria de Quilmes que decide trabajar con la Comisión Provincial por la Memoria hoy por hoy estamos trabajando en dos líneas que tiene que ver con memoria y tiene que ver con violencia institucional el convenio en realidad corona todo un trabajo previo que posiblemente podamos a partir de ahí seguir ampliando y seguir trabajando las distintas formas en que la universidad ya viene en realidad trabajando y colaborando con el sitio de memoria con la gestión del sitio de memoria nosotros creemos que somos un actor más en el territorio tenemos nuestras particularidades y queremos trabajar con todas las organizaciones que puedan fortalecer el desarrollo de la región y en particular en este tema con la historia, la memoria y que este lugar quede como un lugar para que esto no pase nunca más En el gimnasio de la Universidad Nacional de Quilmes se presenta categoría Mosquitos es una obra teatral que fusiona el entrenamiento y el juego que comparten el básquet y la danza es organizado por el programa de deportes en conjunto con el programa de cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria es un espectáculo que hacemos de manera conjunta el programa de cultura y el programa de deportes ambos programas pertenecen a la Secretaría de Extensión Universitaria entonces pensamos en una propuesta que convoca a la comunidad en su conjunto es un evento institucional que además convoca a toda la familia hacerlo acá en la universidad por varios motivos uno de ellos me parece que las universidades que tienen el área o Secretaría de Cultura me parece que es genial poder traer espectáculos u obras como en este caso categoría Mosquitos que tiene un pensamiento en relación al espectador a cómo ve es un espectáculo que propone la intersección trabaja en esa zona de contacto entre la danza, el básquet, lo teatral, la música es una obra que trata sobre el básquet pero el básquet más de clubes, de callejero, de barrio me parece que traerlo a un gimnasio en una universidad pública o privada me parece interesante en ese aspecto poder acercarlo a otro tipo de público que no es el que va directamente a teatro o a la sala ¿qué sucede cuando un deportista en escena nos propone la teatralidad de lo lúdico del juego, de la competencia que está puesto ahí al servicio de pensar el cruce entre el deporte y el arte? me crié en Santa Rosa la Pampa viví mi infancia y mi adolescencia en un club vivía como prácticamente adentro de un club de mañana, tarde, noche y me parece que eso forjó cierta o formó también cierta personalidad en mí que me hizo después pensar más allá de dedicarme a lo artístico cómo eso podía ser trasladado y me parece que formar personalidades para que después la cultura se fomente o se active o sea más potente me parece más que interesante es un evento que se hace en el gimnasio ese tema también es relevante porque implica pensar en otra espacialidad de la universidad un espacio quizás no convencional que recibe a un elenco teatral para un evento que nos trae alegría y la posibilidad de estar en contacto con una expresión artística y que eso siempre es algo valioso Esto fue todo por el programa de hoy Si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web También seguirnos por nuestras redes sociales Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!